Buenos días, bueno hoy quiero hacer el vídeo desde aquí paseando, el paseo de la mañana y me gustaría hablar del tema de los miedos, pero no el miedo en los perros, el miedo en nosotros y es el hecho de hasta qué punto nuestros miedos cuartan e influyen evidentemente en el comportamiento de nuestro perro que ya te adelanto, te hago un spoiler evidentemente de que es mucho y esto para mí es muy importante porque cuando cogemos un perro necesitamos estar seguros mínimamente al menos de que vamos a poder darle a ese perro lo que necesita y que si hay algún problema de comportamiento lo vamos a poder trabajar sin miedos es decir, si yo cojo un perro bien de talla pequeña, que eso interfiere en los miedos o sea, ahí mucha gente tiene miedo evidentemente de juntarlo con otros perros más grandes evidentemente porque si hay alguna cosa el que sale perdiendo es el perro pequeño entonces es un miedo entendible pero que tenemos que saber llevarlo porque si no lo que vamos a provocar es tener un perro muy antisocial me ha entrado algo en el ojo y me está dando por culete bueno y eso que tengo en las gafas, ¿sabes? pero no sé, me ha entrado algo en el ojo entonces eso con el tema de los perros pequeños ¿qué pasa con los perros grandes? si tú cojos un perro grande lo entras en tu casa, en tu familia y precisamente por el tamaño del perro también tienes miedo ya no de que le hagan algo al tuyo como es si tienes un perro pequeño sino en el caso de que sea el tuyo el que pueda llegar a hacer algo incluso aunque el perro no haya hecho nunca nada entonces aquí tenemos que tener especial cuidado tanto en un caso como en el otro en un caso con el perro pequeño porque quizás quizás no lo que pasa muchas veces es esto que nos hacemos antisociales por nuestros miedos porque siempre estamos con el ay ya ay ya y le estamos mandando un mensaje al perro que el otro es peligroso y entonces es cuando tenemos los típicos perros pequeños que tienen mucho miedo y luego como digo tenemos la otra versión no sé si se me ve por el sol tenemos la otra versión que es la del perro grande y es cuando el perro es grande, evidentemente, como digo, y tenemos miedo de que haga algo a otros perros y no les dejamos que se acerquen, no dejamos que nuestro perro se acerque a otros perros si quiere acercarse y el otro también se quiere acercar, porque tenemos miedos, ¿vale? Y el miedo nuestro es el que impide que los perros se relacionen de manera natural, porque se está poniendo muy de moda el tema este, que en parte lo entiendo, de evidentemente si tú tienes un perro que tiene problemas de reactividad, por ejemplo, pues que se acerque a otro perro, pues te puede tocar las narices. Pero también es muy importante que en vez de ver eso como un ataque, como una invasión, te lo tomes como una oportunidad de trabajar el problema que tiene tu perro, porque el problema que tienen los perros en relación con otros perros se los generamos nosotros, de una u otra manera, pero se los generamos nosotros, porque todos los perros, el perro como especie es un animal social, es un animal gregario, por ejemplo, le encanta relacionarse con otros perros de su especie, por regla general, la manera natural del perro como ser. Otra cosa es que el perro nazca con muchos miedos, porque ya la madre tiene muchos miedos, ya un miedo muy genético, etc, 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 que evidentemente una vez más por culpa del ser humano, ese perro ha nacido con miedos porque esa madre no tendría que haber parido. Entonces, todas las ramas nos llevan al mismo sitio que a nosotros. Entonces, es muy triste ver cuando vas paseando como muchas personas impiden que su perro se relacione e incluso cuando su perro está mostrando señales clarísimas de que también quiere conocer, en este caso, al que llevamos nosotros y el nuestro al suyo. Y el lenguaje es claro clarinete, pero como hay tanto desconocimiento del lenguaje canino, el mero hecho de que a lo mejor se pongan un poco más contentos de lo habitual, un poco más excitados, o sin estar excitados, porque es donde lo he encontrado muchas veces. El perro tiene ganas de ir, se le ve, se le ve, tiene ganas de ir, tiene ganas de jugar. El nuestro también, lo oye la persona, y se lo lleva en plan como si hubiera visto a un demonio. ¿Qué mensaje le estás enviando a tu perro? Piénsalo. Entonces, ojito con nuestros miedos, que nuestros miedos se basan en el puro desconocimiento, principalmente el lenguaje del perro. Porque si tú sabes interpretar el lenguaje de tu perro, y si tú sabes interpretar el lenguaje de otro perro, no deberías de tener miedo. ¿Que luego una vez se junten, se pueden caer mal? Pues evidentemente. ¡Uh, qué calor! Evidentemente. Porque no tienen por qué caerse bien todos los perros. Pero eso pasa en contadas ocasiones. Lo normal es que se vuelan, y luego, pues ya, cada uno vaya a su bola. Luego están los que se vuelen, y se llevan, se caen bien, y se ponen a interactuar y a jugar, y luego están los que se vuelen, se tensan, y se marcan. Pero muchas veces, la gran mayoría de veces, no pasa de ahí. Pero eso, genera un miedo en la persona, y etiqueta a su perro de agresivo. Y eso es la mayor cagada, la cagada más grande que se puede hacer. Y esto pasa mucho con perros grandes. En el que cuando un perro marca a otro, como es grande, y aunque nunca haya hecho nada, aunque nunca haya echado boca, aunque no haya, si me me da así un marcaje, hay tanto miedo que la persona ya cree que su perro tiene un problema con perros. Y no tiene por qué. No tiene por qué. De hecho, no lo tiene. ¿Sabes? Si me digas que tienes un perro que está peleando con todos los perros que se encuentre por la zona, pues evidentemente ahí hay un problema. Pero un perro que, sobre todo adolescente, ¿vale? Los perros que son adolescentes, que son más torpes a la hora de relacionarse, lo que pasa es que a veces, como no saben bien bien cómo relacionarse, son muy... o bien se excitan mucho, o bien no saben bien interpretar el lenguaje del otro perro, no saben presentarse, o bien se sienten inseguros ante eso y marcan al otro perro. Pero recordar que el marcaje en sí mismo no es nada negativo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Un marcaje que se queda en un marcaje es muy sano porque es la manera correcta de que un perro le ponga los límites a otro perro porque le está molestando, porque le está oliendo una parte del cuerpo que no quiere ser olida, porque se está queriendo poner encima. Y es la manera natural del perro de expresar eso. Por favor, qué calor estoy teniendo. Y son las ocho de la mañana. Entonces, voy a poner aquí un momento en la sombra. que hemos de procurar saber interpretar el lenguaje de los perros. Hemos de procurar dejar que los perros sean perros. Los perros son perros cuando se pueden comunicar libremente. Evidentemente siempre tiene que haber, no un control, tiene que haber una supervisión de la situación. Para nosotros analizarla. Mira aquí cómo está este. ¿Estás cansado? ¿Sí? ¿Estás cansado este? Aún nos queda media horita de camino. Hasta llegar a casa. ¿A qué? ¿A qué sí? Bueno. Como digo, dejar al perro que sean perros es dejar que ellos elijan si se quieren relacionar o no se quieren relacionar. Pero ojo, aquí muchas veces te digo el hecho de que un perro no sepa relacionarse es muchas veces culpa o responsabilidad nuestra por nuestros propios miedos. Y luego, y sobre todo como digo, en la adolescencia. La adolescencia es una etapa muy crucial en la vida del perro. Si la etapa de cachorro es importante, la etapa de la adolescencia es hiper mega importante en cuanto a las relaciones sociales. La etapa de cachorro es muy importante en cuanto a socialización y habituación al entorno y confianza en el entorno. Entorno, llámese a todo. Ruidos, olores, personas, perros, bicicletas, coches, camiones... Y la etapa de la adolescencia se caracteriza mucho por el tema de las habilidades sociales en cuanto a las relaciones con otros perros. Principalmente. Saber relacionarse con todo el entorno ya conoce el entorno en la etapa de cachorro y en la etapa de la adolescencia tiene que aprender a relacionarse con el entorno. Por eso, como digo, principalmente con otros perros. Y es aquí donde muchas veces nace o aparece la gran temida reactividad. Y digo temida reactividad porque te condiciona mucho el tema de los paseos. Pero la reactividad la gran mayoría de veces se la hemos creado nosotros sin querer. Porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer durante toda esa etapa y durante el inicio de la adolescencia cuando el perro empieza a ser torpe y empieza mejor a excitarse mucho cuando ve otro perro. Si no sabemos cómo manejar esa situación y lo que hacemos es apartarlo, es reñirlo, es tirarle de la correa y generar un aversivo en ese momento, una mala experiencia en ese momento relacionada con el otro perro, lo que vamos a estar creando es precisamente reactividad. Hay ciertos perros que tienen más predisposición a tener problemas de reactividad porque son perros muy sensibles como es el tema del Mali, como es el tema del Border Collie, como es el tema del perro de agua, sobre todo perros pastores con alta sensibilidad. Estos perros tienen mucha predisposición a tener problemas de reactividad al movimiento. Pero ya sabiendo eso, si tú sabes eso, si tú tienes un perro de este tipo y estás viendo que es un perro sensible a los estímulos, trabájalo, no esperes a que llegue el problema, trabájalo antes de que llegue el problema. El problema precisamente viene porque la gran mayoría de personas empezáis a trabajar el problema cuando viene el problema, cuando está el problema y muchas veces cuando lleva el problema durante muchos meses, incluso años. Eso cuesta luego un montón, cuesta horrores cambiar esa parte. Entonces, en vez de coger y esperar a que aparezca el problema y se enquiste el problema y tú ya estés cabreada, frustrada, asustada y tengas mucho miedo, trabájalo antes. Aprende a conocer a tu perro, aprende a gestionar muy bien la correa, aprende a hacer acercamientos, o sea, a manejar los acercamientos. Y digo que aprendas porque cuando es con correa los tenemos que manejar nosotros porque los perros sueltos el 99% de las veces gestionan las situaciones muchísimo mejor, evidentemente, que estando atados. ¿Y qué cambia cuando hay un perro suelto o cuando hay un perro atado? Nosotros. Nosotros somos la única variable que está o no está cuando un perro está suelto. No estamos, cuando un perro está atado, estamos. Por lo tanto, ¿cuándo, en qué momentos los perros tienen mayor reactividad? Cuando están atados. Por lo tanto, una vez más, ¿quién tiene la responsabilidad de que esto no sea así? Pues nosotros. Entonces, ojito con los miedos. Si tú sientes miedo de ciertas reacciones de tu perro, ponte en manos de un profesional, pero aparte de eso, estudia, lee, infórmate mucho, aprende a saber interpretar el lenguaje de tu perro, porque a lo mejor eso que tú crees que es una señal de agresividad porque simplemente te tira de la correa para acercarse al otro perro, pero que te tira de la correa para acercarse al otro perro no significa que lo haga para atacarle, sino simplemente mejor porque no sabe hacerlo de otra manera y es nuestra tarea trabajar esta parte de autocontrol y gestión emocional para que llegue a acercarse al otro perro de una manera más tranquila, siempre y cuando, como siempre digo, que el otro perro también quiera acercarse y quiera conocerlo. Y luego, si tú eres de las personas que estás en el otro lado, es decir, que estás viendo a un perro que se está excitando, pero que también tú tienes la obligación, todos tenemos la obligación de saber interpretar el lenguaje de los perros, de todos los perros. Estás viendo que viene de buen rollo aunque viene excitado, tú con tu perro, si ves que tu perro también quiere acercarse o tiene curiosidad de conocer al otro perro, ostras, ayuda a esa persona esperando y manteniendo una distancia y jugando con esa distancia para permitir que esa persona y ayúdala, ayúdala a liberarse de sus miedos también. Porque si tú estás viendo que su perro no hace nada y eso me lo he encontrado muchísimas veces, personas que tienen miedo de sus perros y viendo su lenguaje digo, no pasa nada. Y es más, si es aquí en la montaña de la cual, muchas veces me digo, suelta al perro. Seguro, seguro, es que se quede. Suelta al perro. Y suelta al perro y se relacionan de puta madre. Entonces, ostras, trabajemos nuestros miedos, estamos emperrados en trabajar el problema del perro, en el perro. Pero señores, empiezan nosotros. Empiezan nosotros. Si nosotros no cambiamos, si nosotros no aprendemos, si nosotros no empezamos a tener confianza con nuestro perro, conociendo a nuestro perro, la relación va a ser una mierda. Los paseos van a ser una mierda y la vida del perro va a estar a medio gas. No va a tener calidad de vida porque la calidad de vida de un perro no solamente es que duerma en el sofá y que coma la mejor comida. La calidad de vida de un perro es que tenga los paseos que necesita y que tenga las relaciones sociales que necesita. Unos perros necesitarán más y otros perros necesitarán menos. Pero todos los perros son perros sociales. Luego, otra cosa es que se acerquen, se vuelan y pasen de todo. Por ejemplo, Mori era una perra muy sociable pero de corta mecha. Es decir, se dejaba oler, olía, se conocían y luego iba a su puñetera bola. No interactuaba más con el perro. Pero se conocían. A ella le gustaba conocer pero no le gustaba jugar con otros perros. Así como Capitán sí, Mori no. Entonces, bueno, era lo que ellos querían. El hecho de que dos perros interactúen y se conozcan no significa que tengan que jugar. La gran mayoría, como digo, se conocerán y luego, a partir de ahí, irán a su puñetera bola. Pero permitamos eso porque la gran mayoría de perros lo necesitan. ¿Vale? Así que nada, tener, vigilar, vigilar vuestros miedos, trabajar vuestros miedos antes de querer trabajar al perro tenéis que trabajar vuestros miedos porque van a condicionar mucho la manera en la que tú reacciones cuando te encuentres con otros perros en este sentido. Hablamos ahora de relaciones de perros-perros. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y yo voy a seguir caminando que me queda media horita para llegar a casa y desayunar, que estoy en ayunas. Chao, chao. Adiós.